Música ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca me olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca me olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba La fiesta es testigo, negrita de mis amores 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 Tío, 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 tío Música Gracias por ver el video.